Óscar, y el equipo Barber Science, la actuación esta que han hecho, ¿no te ha recordado un poco a Luthiers? Sí, sí, la verdad es que sí. No, tenéis ahí algo muy Luthier ahí. Aparte de la gracia de la composición, la letra es una maravilla. Y Luthiers es un grupo que sin pretender enseñar, enseñaba mucho. Aparte de la historia de la música, porque empezabas por los madrigales, acababas en el jazz o en la música más moderna, los textos eran maravillosos. Y yo recuerdo una pieza en concreto que te explicaban el teorema de Tales. Si Victoria me ayuda, a lo mejor cantamos una estrofita. Bueno, a ver, después de lo que hemos visto, no sé... Sí, sí, claro. Esto es meterse en un pantano muy gordo, porque... A ver, ¿cómo lo de...? ¡Ay, hola! Claro, yo no sé si estáis seguros. No, no, no estamos seguros, pero somos bastante suicidas. ¿Cómo era? Si tres o más paralelas, si tres o más paralelelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas, son cortadas, por dos transversales, dos transversales... Y así nos podemos tirar. Bien, bien. Excelente. Bueno, el tono estaba así un poco... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!